Pero al mismo tiempo todo era para ellos una buena noticia, hasta el momento, me están recibiendo para tener mando. Porque pues el pelado me dijo, hola, amor, qué pena. Me tocó ocuparme de rapidez, pero no solamente los audios son reveladores, la esposa, quien hasta hoy no tiene detalles de lo que está viviendo el militar retirado tras su captura, permanentemente minutos después, la mujer en ese momento, la esposa del sargento se preocupa por la situación ante el riesgo que podía estar asumiendo y Arce tampoco sabe bien cómo explicarle a su hija de nueve años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.